¡Hola! ¡Los esperamos en Santa Claus y la Carta Misteriosa! Vamos a estar en el Centro Cultural Teatro 2 todo diciembre. En redes sociales estamos en Facebook como Santa Claus y la Carta Misteriosa y en Twitter arroba Carta Misteriosa. ¡Aquí los esperamos! Así que si le quieren dar un regalo a sus niños, pues tráiganlos a esta obra. Les mandamos un beso y un abrazo. ¡Boletos en Ticketmaster! ¡Los esperamos!